hola buenas noches buenas noches a todos espero y se encuentren muy bien me da gusto saludarlos a través de este medio les comparto imágenes del día de hoy lunes el cual desde las cinco de la tarde empezó a llover una lluvia ligera y no ha parado de llover desde las cinco de la tarde aquí en ometepec nos encontramos transitando sobre la calle vicente guerrero esta calle es la que permite llegar a las poblaciones de la montaña de nuestro querido estado de guerrero y pues bueno les compartimos imágenes de este día lunes donde se presenta una ligera lluvia aquí en ometepec desde las cinco de la tarde estado lloviendo los saludamos con mucho cariño que sigan teniendo una estupenda noche gracias por compartir nuestros vídeos y por sus suscripciones a nuestras plataformas tanto en youtube y en facebook nos estamos viendo pronto se cuidan y excelente noche para todos y y y y y y